3, 2, 1, 0, liftoff, ¡we have a liftoff! Bueno, Albert Cañigueral, Cañigueral, que estás hablando de tu apellido, que mola mucho, me encanta. Bueno, has publicado este año este libro, que es El trabajo ya no es lo que era, y me estabas comentando de que esta idea ya la tenías tú pensada para el libro, me refiero, es de hace tiempo. Pero claro, qué mejor momento, desgraciadamente, que la pandemia. O sea, parece que todos los astros se han alineado para que tú salgas y digas, oye, el trabajo ya no es lo que era, ¿no? ¿Cómo estás viendo este momento que estamos viviendo a nivel laboral, con lo que tú ya entendías que iba a pasar? Porque parece que la pandemia lo ha acelerado todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, un poco como dices tú, estamos viendo que el coronavirus y la pandemia ha sido un acelerador de tendencias y también creo que ha ayudado a poner sobre la mesa algunos debates, algunas debilidades del sistema laboral que eran conocidas, pero están un poco debajo del celpudo, ¿no? Le respondías un poco la cosa y intentabas no verla. Por ejemplo, hemos visto, como personas como tú, como yo, que somos autónomos, ¿no? Pues cuando hay una bajada fuerte de ingresos, no había un mecanismo, igual que hay los ERES y los ERTEs, para los empleados, para las personas que no son empleadas, sean autónomos, sean gente que encadena contratos temporales, pero que muchas veces no llega al mínimo para cotizar por el desempleo, por ejemplo. O las empleadas del hogar, que están en otro régimen laboral, en estos ámbitos la protección no era tan automática, no había un mecanismo. Por tanto, se ha tenido que poner de emergencia. ¿No tuviste ayudas? O sea, sí tuvieron ayudas, pero tú te refieres que fueron como muy rápidas, así que no estaban puestas de antes. Fueron de emergencia. El sistema no lo tenía previsto. Vale, vale. Ha sido una situación de emergencia y se ha hecho bastante bien. Yo no me quejo con lo que se ha hecho, la verdad. Incluso comparado con países vecinos, que tengo amigos en Francia, en Inglaterra, donde creo que los hubieran sido incluso más difíciles de conseguir. Pero estructuralmente, el sistema solo piensa en el empleo tradicional. Y la narrativa que tenemos, hijo o hija, encuentra un buen empleo, ponte en ese sitio y ahí haz carrera, ¿no? Sigue siendo esa manera muy tradicional de ver el empleo. Y eso es un poco lo que intento explicar, de que para muchísima gente eso ya no es la realidad. Claro, y yo es una cosa que... Yo esto lo he pensado. Esto es lo que he pensado, a ver qué te parece. ¿Qué es? Y puede ser que tú me digas, vaya, esto es bullshit, pero bueno. Yo lo que creo es que nuestros abuelos veían cuál era el camino que los hijos debían seguir para tener una mejor vida que ellos, que era, hijo, yo lo he pasado muy mal, ve a la universidad, ve a la universidad, que estos... Y tenían como el blueprint para llegar a tener una vida mejor. Entonces, esos, los hijos de nuestros abuelos, que son nuestros padres, ¿no? Claro, yo estoy hablando de mi generación. Claro, han tenido ese blueprint y les ha ido bien, que es, hostia, yo he ido a la universidad, he conseguido un trabajo, he tenido seguridad, una segunda residencia, ahora era clase media. ¿Qué pasa? Que ahora esos hijos que siguieron el consejo de sus padres, que son mis abuelos, ahora, obviamente, lo único que saben es ese consejo. Y les están dando ese consejo que es, oye, a mí me ha ido bien haciendo eso, ve a la universidad y nos están dando el mismo consejo que han visto que ha funcionado para ellos, pero realmente el mundo laboral en 20 años ha cambiado, o sea, es de la noche a la mañana. Entonces, tengo la sensación que ahora se nos está mostrando un camino a la generación joven que los padres, sin saberlo, no es el mejor, no es el que más conviene en estos tiempos, porque a ellos les funcionó, pero es que el mundo laboral ha cambiado mucho en una generación o en dos. Y yo creo que es eso, que es, tenemos, o sea, los padres están señalando un camino que les señalaron a ellos que funcionó, pero que ahora ya no es quizá el mejor. Y hay una frase... Esto es lo que yo he pensado. Sí, sí, hay una frase que lo resume bien de un profesor de la MIT, de la Universidad de Estados Unidos, que dice, no, mi padre tuvo un trabajo, la gente de nuestra generación, o mi generación, yo tengo 40 años, vamos a tener 7 trabajos a lo largo de nuestra vida y nuestros hijos van a tener 7 trabajos a la vez. Totalmente. Y eso es un cambio paradigma muy fuerte y como dices, y ahí lo que ha pasado ha sido lo que se llama el contrato Fordista por las fábricas de coches de Ford y lo que se llama el New Deal americano, era en ese momento donde el trabajo, tú tenías un compromiso a largo plazo con la empresa y la empresa, a cambio, por ese tiempo, por esos riesgos, por esa dedicación, te daba una protección casi también para toda la vida. Y ese es el paradigma en el que mentalmente muchas generaciones anteriores aún se mueven. Y ha dado, como dices, ha permitido nacer la clase media, ha sido muy bueno durante muchas décadas, pero a partir de los años 80, 90, con la llegada de un cierto liberalismo, las empresas han ido externalizando, han ido deslocalizando, por tanto, esa visión casi familiar de lo que era una empresa ha pasado más a una visión corporativa donde los trabajadores en muchos sitios son una columna que es un centro de costes, un Excel ahí y además intentamos minimizarlo. Y el headcount, que se llama en inglés, la cantidad de empleados, también vemos, sobre todo si estamos en bolsa o queremos que recibe inversión, vamos a intentar que ese número sea lo más redondito y lo más bajito posible para ser más atractivos para inversión o para compra. Esa es la narrativa y eso ha llevado a un mercado donde, bueno, cada vez más, las empresas hacen una serie de cosas que son su núcleo de actividad, pero el resto, seguridad, limpieza, informática, eventos, eso se ha ido externalizando. Y con la llegada de las tecnologías digitales, esa capacidad de coordinar con terceros actores, gente externa, se ha incrementado mucho. Antes, lo que se llama el coste de coordinación, el coste de transacción, antes era más elevado y por tanto tenía sentido tener un diseñador o una diseñadora en casa porque encontrar un diseñador o una diseñadora cada semana o cada mes era muy complicado. Ahora la tecnología digital me permite encontrar a esa persona con tres o cuatro clics. Y además trabaja desde casa, estamos viendo estos días. Por tanto, todos estos cambios están reinventando también el paradigma, la organización como la empresa. Claro. Entonces, vamos a dar un paso atrás. ¿Cómo ves el futuro del trabajo ahora? O sea, la pandemia ha sucedido. O sea, lo que nadie pensaba que iba a suceder, al menos nadie en su vida, porque estadísticamente sí que pasan estas cosas, pero bueno, pensábamos que no nos iba a tocar a nosotros y nos ha tocado. Entonces, ahora que ha pasado todo esto, ¿cómo ves el futuro del trabajo de aquí cinco o diez años? Porque yo, por ejemplo, he empezado a escuchar que muchos trabajadores que vivían en grandes urbes, ya sea Barcelona o, por ejemplo, ciudades más caras, tipo Londres, Nueva York, van a empezar a irse al campo porque se pueden trabajar desde casa, ¿por qué voy a estar pagando dos mil euros de alquiler por un piso que es un asco? Entonces, bueno, yo he oído varias cosas, pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo va a ser el trabajo de aquí cinco o diez años? Primero, la prevención, que siempre se habla de futuro, hay que pluralizar, en el sentido, porque no sabemos. Es decir, el futuro, si estuviera determinado, simplemente sería una lista, un bullet point, ¿no? Hay cosas, por tanto, hay futuros posibles. Unos más distópicos, otros más utópicos, otros más posibles, más plausibles. Por tanto, es imposible siempre que hablamos de futuro a cinco o diez años. Te aseguro que no me atrevo a predecir nada. O sea, si miras dónde estamos... O tendencias o algo, yo que sé, alguna tendencia que digas... Yo, tendencias fuertes que he podido ver. Por un lado, como dices, el teletrabajo, o el teletrabajo, por un lado, en las empresas, en los empleados tradicionales, parece que va a tener una cierta permanencia. Es decir, las empresas sí que quieren que la gente vuelva a las oficinas, pero están ya preparándose para una fuerza laboral híbrida, ¿no? También vamos a los extremos, parece que o todos en la oficina, o todos en casa. Primero, ver que probablemente, y mucha gente lo que desea es dos, tres días en la oficina, o puede ser incluso un centro de trabajo corporativo en la comarca de la que sea, de la Emporda. No tiene por qué ser el centro corporativo en la gran ciudad, pero un sitio donde pertenezca la empresa, o tenga alguna afiliación con la empresa. Y luego dos o tres días en casa, también. Esa hibridación parece que para mucha gente es atractiva, ¿no? Tú misma lo estás diciendo, y te permite esa flexibilidad, y ese sentimiento de pertenencia, conexión... También va mucho con el tema de la personalidad. Porque a mí, por ejemplo, yo soy muy... Yo me lo doy, yo me lo como, y yo estoy en casa, genial, y cuando hubo cuarentena, para mí era mi día a día. O sea, eso era para mí cuarentena era día a día. Y después, pero después tengo amigas que trabajan en la Nestlé, en Corporates, ahí, Heavis, y lo pasaban mal. Decir, yo no quiero estar todo el día en casa. Y yo pensaba, pero ¿por qué no? Si es ideal. O sea, también entra mucho el tema de la personalidad de cada uno, ¿no? Y esa mezcla que tú comentas puede ser perfecta. Y ahora, por ejemplo, está empezando a ser algunas startups. La otra vez está hablando con un fundador de una de Madrid, se llama Zity Hub, con una Z, que lo que hacen es, para las empresas, les agregan y les facilitan la gestión de un espacio, como si fuera una especie de Airbnb, de espacios laborales, para simplificar. Y ellos agregan espacios de coworking en todas las ciudades, y con una especie de, bueno, con el carnet de la empresa, pues podéis ir a espacios de coworking, o espacios de hotel, que se están ahora también reconvirtiendo en espacios de trabajo en algunos hoteles, están viendo la oportunidad. Tipos salas de hoteles, de eventos. Sí, sí, o incluso habitaciones, y es decir, bueno, se está viendo que son espacios, pues, con buena ubicación, con buena conexión, con equipados, ¿no?, a nivel climático, para, como dices, además, muy formales en algunos casos, ¿no? Por tanto, están agregando eso, de manera que una empresa contrata con ellos, pues, una serie de horas disponibles en estos espacios, además de una sede corporativa que se puede reducir a la mitad. Por ejemplo, esta tendencia del teletrabajo. Ahí añade también el tema de la telepresencia, que no es exactamente lo mismo en el sentido de que hemos visto trabajos que pensábamos que se tienen que hacer sí o sí presenciales, y que hemos descubierto que se pueden hacer en remoto o medio en remoto, desde la telemedicina, ¿no? Es decir, la cantidad de teleconsultas que ha habido ahora con el COVID, la gente no valca, aquí en Barcelona, sino que ha incrementado mucho la telemedicina. Hemos visto espectáculos también y conciertos en streaming. Niñeros y niñeras también ayudando vía iPad, dando clase, ¿no?, con una empresa, Nanify, por ejemplo, que ha salido mucho en los medios estos días. O DJs también, ¿no?, que un DJ está a distancia y a través de YouTube, o te hace una sesión privada también para... ¿Pero tú crees que eso se mantendrá? Bueno, yo creo... Es un péndulo esto, ya no es un extremo de experimentación. Claro, ahora estamos en un extremo forzado. Y probablemente pensando desde una gran ciudad, hay muchas cosas de estas que no tienen sentido, pero si piensas estando en la estepa de Mongolia o en un sitio donde tienes menos posibilidades, resulta que eso es atractivo y que hayamos aprendido eso en espacios donde no había tantas oportunidades de disfrutar de este tipo de actividades o de estos servicios. Hemos visto que ahí hay algo a explorar, como mínimo. Por tanto, un teletrabajo y una telepresencia de ciertas actividades que... Y que también te abre el mundo... Si ya el mundo era tu cliente, ahora que te han forzado a estar online... O sea, imagínate, yo ahora estoy con una startup que hace conciertos de realidad virtual. O sea, tú te pones unas gafas y tienes un concierto de estopa. Entonces, vas girando la cabeza y tienes estopa como si tú fueses estopa. Y claro, yo estoy en mi habitación o donde sea, ¿sabes? Entonces, digo, eso no tiene por qué irse porque al final para estopa puede seguir haciendo sus giras y tal y después tener eso como paralelo, ¿no? O sea, que hay muchas posibilidades en abierto de todo lo que está pasando. Y como dices, eso pensado en un mundo de la gran ciudad con muchas actividades, muchas posibilidades, nos parece no tan atractivo. Pero si nos salimos de este entorno y, por ejemplo, decíamos, ¿no? Vamos a trabajar al ámbito rural, puede que este tipo de servicios tengan más sentido de lo que podía parecer. El riesgo en todo lo digital y toda la plataformización de estas cosas es también la concentración, el winner, take it all, ¿no? En el mundo de los influencers, de youtubers y sabemos que al final, cuando hay un tema físico, ¿no? Pueden ser salas de conciertos, por ejemplo, como decías, pues tendremos 30, 40, 50 en Barcelona, chicas pequeñas, grandes, donde hay una distribución porque la gente va ahí y hay 50 pequeños negocios o medianos. En el momento que pasamos este entorno digital, uno de los riesgos que estamos viendo es esa concentración, ¿no? Porque al final todo acaba en uno o dos grandes players que concentran toda la oferta y la demanda. Y esos oligopolios son unos grandes riesgos y ahí la regulación es importante que corrija un poco. ¿Tú eso dices cuando... ¿En el mundo digital o en el mundo de antes? No, el mundo digital, es decir, en el momento, por ejemplo, decíamos, la startup de tus amigos se puede convertir en la mayúscula, mayúsculas, startup de conciertos. Ah, ya, ya, ya. Eliminando... Bueno, lo que viene siendo un Netflix o un Amazon o un... Sí, es decir, ese liderazgo, que es muy cómodo desde la perspectiva del usuario, porque te agrega todo, es un riesgo desde un punto de vista económico y sistémico, porque tiene demasiado poder, demasiado control, ¿no? Estamos viendo que dices, Amazon, Netflix son dos ejemplos interesantes donde, por suerte, y también el ámbito laboral también es importante, empezamos a tener ese debate de que tenemos que limitar este poder digital que hemos dejado que creciera demasiado y empieza a haber voces, críticas con esto de cuidado, cuidado, cuidado. Ya. Albert, voy a... Si tienes frío, me lo dices, ¿eh? Claro, no, no, estoy bien. Es que estamos con... O sea, la gente no lo ve, pero tenemos un ventanal súper abierto por el tema del virus y claro, digo que si tienes frío, me lo dices. No, 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 no. Porque hace... Laura está con la manta. No, no, no. Sí, bueno... Me gusta esquiar, me gusta el frío, así que... ¿Sí? Ah, vale, vale. Bueno, después iremos a tu vida personal que tengo muchas preguntas si no te importa. Vale, entonces, vamos a ver un poco... Porque a mí, personalmente, tú puedes estar hablando de esto, de cómo va a ser el mundo laboral a partir de ahora, pues que se eliminan las barreras prácticamente y el mundo es tu cliente. Yo, por ejemplo, tengo clientes de Estados Unidos, de Francia... Es muy chulo, pero a la vez puede asustar un poco, ¿no? Al trabajador medio porque a mí me asustaba decir, ya, pero al final, ¿quién te dice que a mí no me van a contratar y van a contratar a alguien en la India? Yo qué sé, ¿sabes? Entonces, ¿cómo preparas a alguien para el mundo laboral actual? Es decir, porque la escuela, al final, es muy fordiana también, de tú te sientas aquí, yo soy profesor, tú solo ves el cogote de tu compañero y a estudiar y ya está. Claro, ¿cómo nos preparamos para este mundo laboral tan cambiante? Sí, bueno, como bien dices, el sistema formativo, educativo actual, hoy está muy orientado a un paradigma anterior y esto está también reconocido y por suerte hay maestros, maestras y líderes de educación que ya están buscando otras maneras. Están empezando por la manera de estudiar y aprender que no sea tan memorizar, esto es una cosa. Pero el paradigma de el buen trabajo es el ser asalariado sigue ahí presente. Y de hecho, yo no conozco ningún caso dentro del sistema formativo tradicional donde alguien ponga ahí una especie de clase de cómo ser un freelance, cómo ser un autónomo, ¿no? Esto, ya digo, en el caso, la parte más operativa que hablábamos antes de administración, de gestionar un negocio, porque al final, aparte de escribir, no sé, diseñar, programar, tienes que aprender a gestionar un negocio, cuando eres autónomo, autónoma. Esa parte te iría, por ejemplo, Barcelona Activa, en Barcelona, pues tiene cursos de este nivel. Hay algunos cursos online, yo estoy colaborando ahora con alguna escuela que está preparando también algunos mocks, algunos cursos online para acompañar todo esto, Decías, pues la presencia, la marca personal, cómo trabajar con otra gente, este tipo de herramientas usar para optimizar, para tener más tiempo para hacer tu trabajo y tener menos tiempo de gestión del negocio, pero realmente estamos bastante lejos de ese momento aún. Y creo, bueno, y sobre todo lo que hacemos, yo lo que he aprendido y creo que también es tu caso, es acompañándonos de otras personas en una situación similar. Por tanto, aprender en grupo es una buena manera de aprender y entender que tus retos no son tus retos únicos, no son la única persona que tiene esos retos en el mundo, por tanto, busca personas en una situación similar y monta tu pequeña tribu que te acompañará y puede que incluso llegues a trabajar juntos si sois del mismo sector y si no, como mínimo, os vais a acompañar. En este sentido, por ejemplo, hay una startup también muy interesante que se llama Sin Oficina que es el primer coworking virtual de España y es una comunidad donde te apuntas gratuitamente por un newsletter sencillito a la semana y si formas parte de esta comunidad entras en un grupo grande de gente con muchos canales de Slack donde se ayudan, donde se resuelven consultas, se hacen formaciones, por tanto, vemos como las personas autónomas también se autoeducan en este espacio. Y luego hay dos cosas ahí también. Hay una parte, la división entre las habilidades blandas o soft skills y las habilidades técnicas o duras. Las habilidades blandas parece que tengan que venir de serie y no es verdad, hay que entrenarlas también. La comunicación, saber colaborar, saber escuchar, sobre todo, saber vender, saber poner precio a las cosas. Pues todo eso hay que, yo digo, y hacerlo acompañado está muy bien. Y esas habilidades diría que caducan menos y las habilidades más duras, más técnicas de programar este lenguaje, usar este programa o tener esa información concreta, eso caduca muy rápido. Por tanto, ahí es una mentalidad más de hacer formación y educación permanente. El término en inglés que está de moda es el lifelong learning, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Sí. Bueno, es que a mí todo esto, no sé por qué, yo creo que ves muy de personalidad, a mí todo esto de comunidad online, de todo esto, no me llama nada. Y mira que llevo trabajando como autónoma desde hace, o sea, desde casa desde hace tres años, pero no sé por qué, no me llaman nada, no sé, es curioso, no sé. Puede ser presencial también, pongo otro ejemplo de aquí de Barcelona. Yo creo que es personalidad también, porque yo soy muy del palo, no me toques, ¿sabes? Así que... No, pero los espacios de coworking físicos también acaban siendo un espacio donde este tipo de información fluye y de ayudas que pueden ser generalistas o pueden ser más de nicho. Hay, por ejemplo, en Barcelona un espacio muy interesante que se llama Few House para todo el tema creativo, diseñadores, gente de la publicidad. Eso está guay. Y está en el Raval, ya no han abierto una pequeña espacio también delante de la Estación de Francia y es donde esa gente se encuentra, se forma centalleres, se comparten trabajos. Sí que es cierto porque es que sí que es cierto que te sientes solo, o sea, cuando estás, sobre todo cuando estás empezando, porque ahora ya, si ya tienes, pues eso, tienes tres, cuatro clientes así, grandes y tienes, claro, al final, cada cliente es un mundo, pero claro, cada cliente tiene su mail corporativo, su tal, no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pero sí. Entonces, me gustaría saber cómo te organizas tú el día. Vamos a cambiar un poco así a lo loco. ¿Cómo es tu día al día? Porque, por ejemplo, me has dicho, quiero hacer la entrevista hoy que mañana tengo toda la mañana para escribir. Entonces, ¿cómo te organizas para ser productivo? Porque uno de los retos que yo me encuentro y aún me cuesta es cuando trabajas desde casa y sobre todo la que todo el mundo está trabajando desde casa o no, es el cómo te organizas el tiempo para ser productivo después de comer que no te tires tres horas en YouTube, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo haces? Sí, yo he sido bastante, bueno, tengo bastante capacidad de organizar de esta manera también cuando era empleado, también en una estructura empresarial también. No, ahora, por ejemplo, por las mañanas muchas veces me toca salir a mi pareja o a mí, pero es pasar a la perra. Eso también, es importante salir de casa en este sentido y que te toque ahora que hace un poco de fresco, pues, que te toque un poco de fresco, te despiertas, ¿no? y toda la rutina pues de ducha, desayuno, creo que es importante y ponerte una modalidad de trabajo. Yo personalmente casi nunca trabajo en casa, es decir, no, no me, es muy difícil trabajar en casa o bien, si tengo que estar en casa por algo, voy a un gimnasio que tengo justo dentro de casa que tiene una pequeña sala que es como una biblioteca y trabajo desde ahí, pero ahí no puedo hacer llamadas porque tienes que estar en silencio y si no, tengo un par de co-workings de referencia, el Makers of Barcelona en la calle Bailén o Cloudworks que está más cerca de la Monumental y en este segundo espacio con la gente con quien trabajas se llama Wishart tenemos una habitacióncita y muchas veces ahí o en Mob o ahí necesito, a mí me motiva mucho tener otra gente que está trabajando a mi alrededor, si estoy solo es más fácil caer en esta procrastinación de la que he hablado y el monstruo de la procrastinación ataca muy rápidamente. Hay una charla sobre el monstruo de la procrastinación bastante divertida, no sé si la has visto. No, pero debería quizá, por eso tengo problemas. Luego os la comparto y el estar rodeado de otras personas que están también trabajando a mí me ayuda y luego por eso, hacer una tarea, una lista de tareas corta de cuatro o cinco ítems que quiero hacer ese día y ser bastante estricto en, bueno, ahora dedico tiempo a esto y luego lo que dices es intentar planificar sobre todo bloques de tiempo bloques de tiempo que no estén ocupados, ¿no? Porque me dices, pues mañana tengo tres o cuatro horas que he intentado mantener las limpias de reuniones. que tú creas, o sea, tienes reuniones y nada pero después escribes libros y creas, tienes como, realmente, a mí me pasa que son como dos compartimentos del cerebro, o sea, tú no puedes decir, bueno, ahora son las diez, me voy a poner a crear y a las diez y media tengo una reunión porque entonces, o sea, no tiene sentido, no eres productivo, ¿no? Sí, sí, necesitas buscar estos espacios. Hay un término también que se ha puesto ahora de moda, se llama Deep Work, el trabajo profundo, que es justo crear estos espacios, bloques de tiempo, la mentalidad, apagar todas las notificaciones, de manera que dices, ahora voy a hacer esto durante dos horas y es ya. ¿No te pasa que, a mí no te pasa que yo me acuerdo cuando estaba en el bachillerato de llegar de entrenar a las doce de la noche y ponerme a estudiar biología porque yo siempre lo hacía todo en el último momento, ¿verdad, Laura? Tú también, ¿eh? Bueno, entonces me ponía a estudiar biología para la selectividad y estaba a lo mejor dos horas sin nada pasando apuntes, pero dos horas, o sea, que yo ni me, yo estaba ahí súper focalizada, ahora cuando me pongo una para bloquearme todo YouTube, tal, tal, y estoy, va, una hora de escribir, se me hace súper difícil, ¿a ti no te ha pasado? ¿Has notado algo en ti de decir, cada vez me cuesta más concentrarme? Bueno, para empezar, evidentemente estamos, no es lo mismo cuando estabas tú en bachillerato que ahora a nivel de notificaciones y estímulos externos, incluso mentalmente esta necesidad de estar presente en todos lados, ¿no? Es decir, creo que tenemos que ser conscientes de estar presentes donde estamos, ¿no? Cuando nos vamos un fin de semana al campo, le echas a pagar el móvil o déjalo en la casa rural o lo que sea, ¿no? Y hay una, incluso es bastante liberador, y alguna vez lo hago, salir de casa sin móvil. Ya, totalmente. Y te concentras, descubres cosas. Y sobre todo, y te sientes bien sobre tú mismo, es como, o sea, simplemente has dejado una pieza de tecnología en casa que no necesitábamos hace 10 años y ahora salís como, ay, las flores, las plantas, ¿sabes? Y piensas, o sea, soy idiota, ¿sabes? Porque al final es un móvil, no sé. Sí, sí. Y la otra cosa que has comentado muy por encima, pero creo que es importante, es la urgencia, ¿no? Es decir, cuando algo es urgente, te has dicho, estudiaba la noche antes. Es decir, era o ahora o nunca. Deadlines, claro. A mí esto me ha ocurrido, el otro día también tenía que tener un entregable a la una del mediodía y lo hice de 10 a 12 y luego lo repasé, ¿no? Y mirá que lo tenía de hace una semana y media, pero fui incapaz de bloquearme el tiempo y me lo bloqueé de 10 a 12 para entregarlo a la una. Bueno, sabía más o menos lo que tardaría, ¿no? Por tanto, la urgencia también es una manera de buscar concentración, no es la más saludable. No es la más saludable, pero te tengo que decir que hace poco descubrí que eso se llama, creo, The Parkinson's Law, que ahora ya no me siento tan mal de hacerlo, que significa que cuando tú tienes un proyecto y dices, aquí seis meses entrégame esto. O sea, esto dice, al final lo harás en el último momento porque yo, atento, esto te gustará, Laura, evolutivamente, claro, muchas veces no teníamos por qué devolver los favores o mantener ese deadline, ¿vale? Decir, por ejemplo, a ti Pepito te deja cuatro cocos y tú dices, sí, de aquí, el año que viene me lo pagas con un kilo de arroz, pero a lo mejor Pepito el año que viene está muerto, ¿sabes? Y no, entonces dices, bueno, ya cuando llegue el tiempo pues ya se lo daré. O sea, que biológicamente estamos hechos para trabajar así ahora, que después están cosas que sabes que tienes que hacer sí o sí, ¿no? Pero bueno, yo cuando escuché esto me sentí mejor porque dije, bueno, por lo menos, no sé, es como biológico, ¿no? Entonces, bueno. Y otro truco que también usamos bastante en Weasher es trabajar en pareja, es decir, no trabajar solo en una cosa sino incluso, por ejemplo, lo decíamos, escribir, pues no escribo yo solo sino bloqueamos el tiempo dos personas para o trabajar el mismo documento porque es un proyecto conjunto y ese compromiso con otra persona también, ¿no? Esa parte biológica bueno, me he comprometido pues lo bloqueas y es más fácil eliminar el resto de notificaciones o incluso, aunque no estés trabajando en lo mismo pero sí el mismo tipo de tareas, ¿no? Gente que trabaja muy bien crea contenidos creamos para estar dos horas creando contenidos, ¿no? Claro, no, total, eso yo lo noto cuando hago eso. Escuché una cosa o leí una cosa de una entrevista tuya que me dio un poco de miedito que era, tú hablaste, o sea, hablabas del tema de los algoritmos y tal y que cada vez muchas empresas usan, que al final el algoritmo al final acaba siendo como tu jefe, ¿no? Pues por ejemplo si trabajas en Cabify o Uber al final el algoritmo te dice qué tienes que hacer y había una frase que dijiste y tú me corriges también si está bien o no, más o menos voy a parafrasear que era que al final el algoritmo también ayuda a categorizar los empleados y que en un futuro o no sé si está pasando ya los algoritmos van a ser los que te despidan o te evalúen y digan esta persona por cómo los datos que entran en el sistema de esta persona de su rendimiento pues tiene que mejorar o tiene que tal y eso me dio un poco de miedo porque al final también se está perdiendo el tema de pues si una persona a lo mejor yo que sé está pasando un momento malo se ha divorciado ha perdido a un ser querido y quizá no está no está rindiendo tanto en el trabajo claro, eso el algoritmo no lo sabe entonces puedes expandir un poco en esto porque a mí me dio un poco de miedito decir si vamos hacia esa dirección realmente cómo va a ser el mundo sobre todo a nivel laboral primero lo has explicado muy bien gracias es importante que te dé miedo también porque hay que evitar el tecnodeterminismo es decir que una cosa se pueda hacer y que esté ocurriendo porque no es cosa de futuro sino que está ocurriendo no significa que no tengamos que preguntarnos cosas como la que estás haciendo tú y que pasa si un algoritmo es muy eficiente pero es poco empático eso es como dices si el bebé me ha vomitado en la mañana y no sé qué y luego tarde o no llego el algoritmo simplemente verá que no he llegado o he llegado tarde pero a un jefe humano le podría explicar mira ha pasado esto lo otro y es la situación personal lo que sea en un algoritmo es mucho más difícil lo primero es que esto ya está ocurriendo y sobre todo con el tema de la pandemia el teletrabajo eso se ha incrementado donde ha habido muchas empresas que no tenían una confianza excesiva en que sus trabajadores estuvieran trabajando han desplegado a veces con conocimiento de los empleados a veces sin conocimiento de los empleados que eso aún no es problemático porque se acaba descubriendo como todo lo digital y creo que incluso es ilegal desde el punto de vista de derechos laborales y digitales sistemas de cibervigilancia cosas las más extremas si quieres incluso gente pidiendo a los empleados que estuvieran con la webcam abierta todo el día o haciendo pantalazos aleatorios de cada 10 minutos 15, 20 de que estaba haciendo el empleado eso está en carca es esa visión muy de calentar la silla y de horas no de productividad en el entregable sino de estar haciendo me pone negra y hace pocos días salía el titular también de Microsoft Teams que tanta gente está usando y por ejemplo muchas corporaciones tienen como sistema interno tiene un índice de productividad del empleado en función de lo claro acabas integrando el mail los meetings el SharePoint todo esto y ven que haces y tiene un índice que se puede usar o no pero este índice existe estaba en Employability Index o sí o de capacidad bueno buscáis en los titulares de hace pocos días sobre el tema del Teams y como dices eso tiene que darnos tiene que darnos miedo porque deshumaniza toda la parte toda la parte laboral y además eso muchas veces pues te despide un algoritmo esto también en el libro explico no me acuerdo de la nombre de la persona pero la primera persona que fue despedida por un algoritmo en una empresa americana y la empresa no quería despedirlo pero no sabían por qué y el sistema lo había despedido por tanto tenemos que ir con cuidado en todo esto hay un concepto que me gusta mucho que se habla de un filósofo francés que murió hace un par de años se llama Paul Virillo el filósofo y él habla del concepto del accidente integral que es cuando inventamos cualquier cosa a la vez que inventamos esa cosa tan bonita estamos inventando su accidente y ponía un ejemplo muy claro quien inventó el barco inventó el hundimiento quien inventó el coche inventó el accidente de coche a partir de ahí primero tenemos que ser conscientes de que accidentes estamos generando y poner límites a todo eso a partir de la regulación de la cultura por tanto ser conscientes de que puede que para ciertas cosas un algoritmo gestionando procesos trabajo y tal pues sea muy eficiente pero tenemos que ver donde falla también en que punto está llegando a ser a ser un peligro y poner límites a esos temas y ahí bueno pues es importante que los trabajadores claro si están empleados podrán sindicarse y a través de los sindicatos podrán como negociar el reto mayor es cuando ya no estás sindicado porque es un trabajo independiente estás fragmentado en el tiempo el espacio no sabes ni quién es tu compañero trabajo como luchas de manera colectiva contra el algoritmo y tenemos retos interesantes claro claro porque al final el poder del trabajador es la unión es decir estamos todos si todos nos reivindicamos la empresa no puede tiene que negociar pero claro si tú estás en Panamá y el otro está en China pues suerte ¿sabes? sí, sí, se complica ya, ya no quiero que tengas esta cara de preocupada no, no porque yo lo veo o sea yo la verdad es que estoy teniendo suerte porque con la gente que trabajo gente súper maja y he tenido mucha suerte porque bueno es gente pues que compartes la visión de el trabajo tiene que sustentar tu felicidad o quizás es muy cliché pero tu estilo de vida que el trabajo tiene que ser como algo más en tu vida no tiene que ser algo que tú odies ¿sabes? y he tenido mucha suerte es que es suerte pero claro yo he estado en situaciones que es como necesito algo ya ¿sabes? y cojo cualquier cosa y después te metes en cada boca de lobo que dices uff y un apunte final de estos algoritmos para darle la parte que muchas veces nos expliqué también es positiva es decir también en toda la parte humana hay muchos sesgos de si esa persona viene de ese barrio o ha pasado por la prisión o es autista resulta que cuando entramos en este espacio digital donde lo único que se evalúa es la parte de resultados del trabajo hay una cierta categoría de trabajadores que muchas veces tiene una dificultad de integrarse al mercado laboral por muchas discriminaciones y sesgos que puede haber en procesos de selección o incluso en el día a día ¿no? la pinta que puede tener alguna persona pues que al estar en teletrabajando incluso a veces ser más un número que una persona que eso evidentemente puede ser muy distópico en ciertos entornos es una ventaja ¿no? y creo que también y eso también está documentado de que para ciertas personas pues ese tipo de evaluación les permite presentarse de una manera interesante el mercado laboral ¿no? por lo tanto hay que ver todos los prismas de cada cosa a mí lo que más me mola del momento que estamos viviendo a mí personalmente es que si eres bueno en lo que haces y lo puedes mostrar da igual que hayas ido a Harvard o a yo que sé al barrio de la mina a estudiar da igual es decir o sea si tú eres bueno vas a encontrar un sitio quizás una visión muy positiva pero realmente lo creo o sea muchas amigas me dicen voy a estudiar un máster porque no me gusta lo que hago y digo pero primero aprende que quieres hacer o sea investiga y después ya harás el máster ¿sabes? no te metas a estudiar dos años algo que no sabes si te gusta o no cuando puedes hacer un curso de un tío que trabaja de eso durante seis semanas y ver si te gusta ¿sabes? es que para mí no tiene sentido entonces mola mucho porque es como yo por ejemplo estoy trabajando de algo que en parte no he estudiado he estado cuatro años estudiando comunicación audiovisual sí obviamente tenía ahora ya no porque los eventos ya no hay pero hacía un vídeo aquí o allí para algunos clientes aquí en Barcelona pero ahora estoy trabajando de marketing digital que lo aprendí yo solo y no quiero decir que yo sea aquí la crack no, no o sea que al final mola mucho porque dicen hostia me interesa esto pues voy a empezar a estudiarlo puede ser marketing digital como escribir guiones de cine ¿sabes? después obviamente entras en la maquinaria carca de la industria en la que tú entres ¿no? marketing digital es muy abierto pero a lo mejor si quieres llegar a Hollywood pues claro hay trabas y ahí te encuentras una maquinaria muy carca pero que mola o sea a mí eso me mola el decir voy a hacer esto y también es cierto que a la vez me entra la ansiedad de decir ahora soy joven y lo puedo hacer pero el tiempo se va acabando y tengo esta sensación y tú me dices que eres más mayor que yo que cuando ya tienes 33 años es como vale tengo que elegir algo ¿sabes? y eso de empezar de cero ya no mola tanto es decir bueno ahora quiero aprender esto no sé bueno hay un concepto que también sale que salió en la investigación del libro en inglés se llama slasher el slash es la barra separadora que tenemos en el teclado encima del 7 si miráis ahí la barra esta del separador que es A barra C A barra B barra C barra D y en estas nuevas maneras de trabajar y vivir cada vez se acepta más esta multi identidad laboral puedo ser experto o experta en marketing digital 3 días a la semana y cocinero o cocinera 2 días a la semana eso me va mucho y creo que tenemos que permitirnos la libertad y puede que en un espacio tenga que ser muy profesional donde como dices puede que mi sustento económico venga sobre todo de esa parte y en otra parte seré un aprendiz casi de un modo gremial donde hay maestros y aprendices pues eso se está viendo y en muchos en muchos entornos la gente está disfrutando de esa manera de aprender tienes que ser una persona curiosa y uno de los problemas es que el sistema educativo nos mata la curiosidad a muchas personas por lo tanto tienes que mantener ese ímpeto y vuelvo también a las tribus también porque esta visión muy de startup tengo que ser mejor la mejor en este ámbito y tal compitiendo contra el resto es muy neoliberal en este sentido del superhéroe de la super heroína cuando yo creo bastante en los pequeños colectivos por lo tanto es estar acompañado y tener una reputación colectiva también te relaja un poco y dices ay resulta que ahora he sido padre o madre o tengo un mal día es decir no dependes tanto solo de ti sino que en un grupo es como un equipo de fútbol tú puedes ser un muy buen jugador de fútbol o un grupo de música un buen solista pero puedes tener un mal día también en cambio si hay un buen equipo a tu alrededor pues incluso habrá gente que es menos buena que tú medio mediocre incluso pero que en ese equipo funcionan bien por lo tanto también esta narrativa de que el futuro del trabajo es de gente independiente yo creo en estos pequeños equipos y puedes pertenecer a varias tribus a la vez mi tribu de marketing digital mi tribu de cocina mi tribu de vete a saber qué y ahí te permites tener un rendimiento económico aprender acompañarte insisto mucho en ese concepto de ir añadiendo esta pequeña igual que digo tenemos equipos de fútbol tenemos grupos de música tenemos colegas castelleras y otro tipo de cosas pues estos grupitos creo que van a ser los protagonistas que van a permitir equilibrar el poder entre los empleadores las plataformas y el trabajador que está muy solo ese poder hay que agruparnos y ese triángulo tiene que estar más equilibrado y sobre todo al final cuando intercambiábamos correos mencionaste a Seth Godin que es un autor americano y al final también recae todo en ser la mejor versión que tú puedas ser por ejemplo yo cuando salió Rosalía a mí con música no sin más pero cuando escuché su historia dije ole tú o por ejemplo Billie Eilish esta chavala de 17 años es también cantante también o sea creó la música en su habitación con su hermano y ha ganado no sé cuántos Grammys y esto es como ole tú o sea estas cosas me motivan pero es como esto hace 20 años no podía pasar o por ejemplo que tú y yo estamos hablando aquí y todo esto mola y al final un poco lo que dice Seth Godin es decir intenta ser la mejor versión de ti mismo si tú haces algo que si el producto si el producto está bien da igual que seas negro de Marte o de China o da igual que seas sabes o sea si realmente eres bueno claro quizá es mi visión positiva de la vida pero mejor pensar así que al revés porque si piensas al revés decir da igual lo bueno que sea no lo voy a conseguir coño pues no sé que la posibilidad exista yo creo que sí y que haya estos estas excepciones porque para mí son más excepciones que la regla y es importante tener pero es un poco como ahora que viene la lotería de navidad solo fijarnos en los que ha ganado o sea son las excepciones pero también porque en la industria de la música el reconocimiento se triplica por 10 pero por ejemplo si tú eres marketing si tú haces webs de webs y no sé por qué hemos puesto segunda palabra si son webs páginas webs si tú haces páginas webs y son buenas sabes pues también te vendrá gente al final porque la gente quiere resultados ya sea una canción que lo pete y tenga 10 millones de visitas o una web que esté bien si si por eso pero te digo es importante buscar dentro de esta narrativa buscar justo estos ejemplos y así yo soy muy soñadora no pero buscar otros ejemplos intermedios donde probablemente es donde mucha gente va a estar y insisto también en no querer ser a título individual el mejor la mejor que hay personas que lo pueden conseguir y también va a épocas de tu vida a lo mejor hay 10 años que dices quiero ser la mejor pero después dices mira voy a tener una familia prefiero estar en una en una comunidad no sé y lo que yo defiendo también es poder como dices ahora poder navegar y poder tomar decisiones antes había una visión muy monolítica de mira empiezas a trabajar en esta fábrica en esta escuela en este centro comercial lo que sea corte inglés y te vas a jubilar aquí y tu vida es esta y tal y poder ir cambiando incluso de sector reinventarte en otro ámbito y yo también lo que he estudiado lo estoy haciendo ahora no tiene nada que ver he pasado ya por varias cosas y bueno lo único que por un lado hay el tema de seguridad económica en distintos puntos de tu vida que serán más o menos importantes por tanto hay que tener una estrategia a nivel de eso y luego una capacidad de reinventación una energía una curiosidad que evidentemente va cambiando a lo largo de los años también y de nuevo yo insisto mucho en no afrontar esto a título individual sino con pequeñas tribus con pequeños grupos de colegas y además yo digo que en España en general somos una sociedad pues que ya tenemos nuestras cuadrillas para dar mil cosas pues empecemos a pensar en cuadrillas laborales si tú tuvieses una varita mágica y pudieses al dolor y pudieses cambiar la situación laboral ya sea a nivel quizá legislativo o lo que a ti te gustaría ver ¿qué harías? yo volviendo al tema ahora hablamos de la seguridad económica bueno de hecho el libro acaba con siete utopías es decir hay una parte que son como siete utopías y una de ellas es un sistema de protección que nos reconozca protegidos por ser no por hacer tenemos un sistema de protección donde tanto haces tanto vales tanto contribuyes al sistema de seguridad social tantos derechos adquieres de jubilación de desempleo y es uno de los sistemas que existe en el mundo hay sistemas más universalistas siempre acabamos en los escandinavos pero si tienes esta visión más de bueno protegido por ser ciudadano ciudadana persona y eso es importante creo que vayamos en esa dirección sobre todo porque vamos a un mundo laboral donde las oportunidades de empleo es decir que me paguen por aquello que hago van a ser más fragmentadas más fluctuantes no hemos hablado mucho y tampoco tengo muy claro el impacto de la automatización los robots pero parece que parte del trabajo que estamos haciendo ahora se puede llegar a automatizar en algunos momentos por lo tanto vamos al escenario puede que menos empleo del que ahora conocemos habrá otro tipo de empleos y con esa capacidad de estar empleado más fragmentada por tanto poner al día un sistema de seguridad de protección social que reconozca esa realidad y que además nos reconozca proteger a las personas no por su productividad sino por ser personas primero o sea hablas de tipo universal basic income o algo así las rentas básicas es uno de los mecanismos que hay en este sentido hay gente que yo no soy experto no he estudiado suficientemente como tener un posicionamiento porque hay gente muy a favor y muy en contra sí o sea es como muy polarizado que es como a ver debe tener algo de bueno y algo de malo seguro sí sobre todo yo creo que el concepto general mucha gente lo acepta y lo cree y creo que además después de la pandemia es un concepto que puede ser más aceptable porque hemos visto que cuando la gente se le cortan los ingresos porque no puede trabajar pues a salir el estado el sistema se cae el sistema se cae por tanto se ve la necesidad de que la gente pueda tener ingresos estables o una cierta predictibilidad de ingresos esto lo hemos visto por lo tanto creo que ese debate tomará otro caliz después de esta experiencia que hemos tenido y lo que hay mucho debate es en cómo implementarlo si es como un impuesto negativo si es dando dinero a la gente si es un dinero digital que solo te puedes gastar en ciertas cosas porque si una gente se va a los bares y se droga y también el tema del incentivo de que al final yo tampoco soy experta pero también yo veo uno de los problemas que es el incentivo de salir a hacer cosas eso también al final también está en nuestra naturaleza y va por personalidad de decir bueno yo ya cobro mil euros aquí pues ya está haré lo mínimo ahí volvemos al tema educativo la curiosidad y hay que ver ahí Harari del libro este Sapiens y unas cosas unas provocaciones que hace y también en el último libro de 21 Ideas para el siglo XXI él habla de la clase inútil y reconocer que habla de esta gente donde en el estilo productivo al que vamos no van a encajar en un modo tradicional de este ámbito productivo de que me empleen ahí hay varias cosas a considerar una es una definición de trabajo la definición de trabajo y empleo la definición de trabajo que yo uso en el libro es resolver problemas de otras personas y que esto es muy amplio y muy genérico y eso te permite todo el trabajo de los cuidados que se hace en casa muchas veces más por parte aún de las mujeres que de los hombres pues eso hay que ponerlo muy en valor el trabajo de los cuidados hemos visto estos días también la importancia de muchos trabajos la sociedad no funciona sin que la gente resuelva problemas de otras personas muchas veces de manera gratuita los clubes de fútbol los clubes sociales las partes culturales todo eso es trabajo que la sociedad no necesita luego hay la parte de empleo por tanto hablar de la clase inútil y del trabajo de esta manera nos permite poner en el debate el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado por tanto como vamos igualando la percepción social de esas contribuciones porque simplemente uno es productivo y el otro es más de cuidados más reproductivo pero tendrían que estar a un mismo valor a un mismo nivel y luego lo que dice es la gente que no tenga esa parte productiva y que probablemente tenga esa cosa tengo que salir de casa a hacer estas cosas Harari hace una comparativa bastante provocadora hablando de qué pasaría si tengamos un tipo de religión barra de videojuego donde hay que ir como cumpliendo etapas igual que la religión católica te bautizan primera comunión segunda comunión los cinturones de judo blanco, amarillo pues qué pasaría si incluso para esta clase inútil pues dentro de su ambición social se le sugiriera porque creo que la obligación sería bastante bastante distópico y muy de estado de estado comunista casi bueno pues pero que si hubiera una especie de videojuego social como incentivos cumpliendo etapas vete a saber es una provocación pero sí que tenemos que empezar a pensar en términos de poner en valor todo el trabajo que no todo el trabajo es empleo no me pagan hay muchas cosas importantes por las que no me pagan y mucha gente hace cosas más interesantes en su tiempo libre que en su tiempo de empleo por tanto reconocer eso y buscar sistemas donde equilibrar la protección y luego entender eso desde la formación que nos que nos permitan ser más curiosos más creativos y luego poder acompañar a esta gente que bueno con algún tipo de objetivo también una vez me senté de casualidad en un evento al que fui estaba con un ex ministro de Israel en temas de empleo y hablamos justo de la renta básica y él decía no no en Israel es una mala idea porque ya tenemos pues muchos extremistas religiosos que además reciben una especie de renta básica del estado para seguir estudiando y para y diciendo si fuéramos en esa dirección tenemos un riesgo de mayor radicalización religiosa en el país y estos son territorios un poco inexplorados donde tenemos que hacernos preguntas y no asumir que una cosa es buena o es mala per se y buscar ¿cómo vamos de tiempo? es que no te hemos reto ya yo tampoco déjame mirar cómo vamos de tiempo porque no quiero diez y media diez y media vale cuarenta y ocho entrevistas ¿qué? cuarenta y ocho ah vale bueno ¿qué le dirías a una persona pues que está en sus veinte o sea que tiene entre dieciocho y veinticinco o treinta me voy a incluir entre veinte y treinta ¿qué le dirías ahora que pues ha pasado todo esto quizá ha salido al mundo laboral o está empezando y ve todo esto que está cambiando ¿qué mucho le dirías? no no primero que han tenido una vida muy complicada con la crisis del 2008 y ahora esta crisis normalmente no ha ocurrido mucho a nivel histórico que hayan tenido que sufrir dos crisis de este calibre en un periodo tan corto de tiempo no no marca 2008 me marcó estaba en la uni pero me marcó a nivel de de tener que o sea entendí que me tenía que ganar la vida ya o sea que tenía que buscar maneras de ganar dinero porque no podía ser esto de me dio miedo la verdad sí y el miedo puede ser motivante o puede ser paralizante por tanto de esa incertidumbre de ese miedo probablemente buscar mecanismos y creo que algunas de las charlas que habéis hecho aquí anteriormente esta gestión de las emociones de ver esto como podemos poder gestionarlo eso probablemente sería lo primero lo otro insisto mucho en tener compañeros de viaje no pensar que es la única persona que tiene ese reto yo eso fallo mucho buscar un grupito donde estar acompañado y en estas fases de busca de empleo y ya no solo es que además yo soy tonta porque a mí me cuesta mucho decir soy muy para mí misma pero después cuando muchas oportunidades laborales me han venido porque fulanito me conoce y me ha dado ¿sabes? o yo al revés de oye yo conozco esto no puedo hacerlo te lo paso a ti o sea que al final yo soy muy reclusiva si eso es una palabra pero pero sí que es cierto que que al final cuando tú te te comunicas con gente de tu sector pasan cosas y eso es una cosa que creo que cuando trabajas desde casa es lo que pierdes porque cuando tú estás en una empresa ¿no? en carca corpora y tal tú tienes pues a tu al que está por encima tuyo al que te dice lo que tienes que hacer al señor que después en la cafetería sabes quién es quién y tienes muchas generaciones mezcladas pero cuando trabajas en casa a mí me ha pasado muchas veces digo gano en tiempo gano en autonomía pero pierdo en quizá relaciones ¿no? de networking que es lo que se dice y como dices la carrera laboral básicamente son accidentes totalmente me encanta eso muy poca gente planifica planifica y ejecuta su carrera laboral sino que dices conocí a esa persona haciendo un café o hice un trabajo le gustó mucho al jefe y me dijo que no sé qué o la jefa y por tanto es muy accidental es cierto eso no no y es importante como dices cuando se trabaja en casa tener dedicar tiempo a eso ser consciente que eso es parte del trabajo para si eres mínimamente sociable es una parte divertida también a mí me cuesta no no pero ya solo con estas conversaciones que estás haciendo y seguro que hay gente que hace comentarios y todo de hecho el podcast fue como una especie de excusa para decir bueno así socializo un poco pero también es productivo es que yo tengo que hacer cosas no a ver intento hacer cosas solo para pasármelo bien pero sí que es cierto que era como una manera de decir así conozco a gente interesante y a la vez siento que estoy haciendo algo con mi vida pero porque yo tengo esta cosa pero hay gente al contrario hay gente que mi hermana por ejemplo o sea socializa con todo el mundo el fulanito por aquí y el del café por allí quiero decir que también va mucho con la personalidad de claro cuando tienes autonomía también te conoces más y empiezas a ver lo que realmente tienes que mejorar lo que no sí lo otro volviendo a la pregunta de esa franja de edad que además es muy crítica decía estar por un lado como acompañando lo otro un poco lo que decías de irnos yo que sé a meetups por ejemplo que hay estos grupos de meetup de cualquier cosa o foros bueno buscar donde tengas los intereses profesionales y como bien decías antes a veces no hace falta hacer un máster para empezar a tener un recorrido en un ámbito profesional te metes en el grupo de marketing digital de Barcelona de meetup o de lo que sea y hacen encuentros antes de la pandemia pero se pueden hacer virtuales o lo que sea o simplemente muchas veces con un poco de cara dura empiezas a preguntarle a algún experto o experta que te mentorice un poco que te ayude hacer un café de media hora a mí me ocurre evidentemente tengo una proyección pública y mucha gente me pide pues nada hablar un poco y tal e intento dar media hora una hora a todo el mundo porque aprendo mucho también y por tanto no tener miedo al respecto y luego también una cosa que se ha aprendido cuando era autónomo y no tenía claro cuando era empleado es toda la estrategia financiera es decir probablemente invertir algo de tiempo en entender mejor qué significa tener una estrategia personal de pequeño negocio igual que un negocio no pone todos los huevos en la misma cesta es decir siempre una empresa diversifica un poco a los clientes porque si dependes de uno y este te cae pues un asalariado pone todos los huevos en la misma cesta que es un único ingreso por tanto empezar a plantearte un escenario donde puedas tener cuatro trabajos de 500 euros lo que sea y uno te caerá otro te subirá bueno empezar a modelizar una vida laboral esto te hace más resiliente también porque te puede caer una actividad pero no las cuatro a la vez y bueno y ahí aprender este tipo de cosas pero realmente y si alguien luego quiere ser funcionario o ser empleado toda la vida pues que vaya en selección está todo bien y siempre defiendo que estos estos paradigmas van a coexistir el paradigma monolítico de alguien que estará en el mundo más funcional o empresa tradicional donde hará su carrera ahí dentro el paradigma más serializado donde estoy en la empresa y hago una tarea empresa B y hago otra tarea esto va a seguir existiendo y va a existir todo esto por tanto y que la gente se sienta cómoda saltando de un paradigma a otro no pasa nada claro se te ve una persona que te ha ido bien que ahora ayudas a los demás has escrito un libro el trabajo ya no es lo que era que acaba de salir y muy relevante además pero me imagino que habrás también pasado momentos difíciles en tu vida ya sea a nivel personal o profesional como tú lo quieras llevar ¿cuál ha sido un momento difícil en tu vida y qué aprendiste y cómo saliste de ahí y qué aprendiste ya sea a nivel profesional o a nivel personal algo que digas mira ahí lo pasé mal y aprendí esto y después a lo mejor de ahí salió una oportunidad muy buena no sé porque a veces pasa que lo pasas muy mal cambias y te sale algo positivo entonces sí sí como dices por suerte yo creo que he tenido bastante suerte en la vida y no bueno he ido navegando bastante bien un punto de cambio importante volveré a lo mismo fue ese paso de empleado a autónomo en el momento yo llevo una carrera en el mundo corporativo primero trabajando en Televisión de Cataluña luego en una multinacional luego me fui a vivir fuera y al regresar estaría un poco cansado de ese mundo y tuve que tomar esa decisión de salirme de esa carrera lineal bastante trazable donde me tocaba hacer un MBA me tocaba no sé qué por el rango de cargo que tenía y por la edad y dije no, no eso a mí no me fui a un par de sesiones informativas de MBAs me compré incluso un libro de una cosa que se llama GMAT que es una cosa para hacer un test que piden de inglés y de matemáticas y alguna otra cosa encontré eso aburridísimo que me evaluaran de esa manera o justo lo que hablamos del algoritmo que me evaluaran de esa manera me parecía es decir ir a un sitio donde el criterio evaluacional ese no me interesaba y ahí busqué otras maneras y a partir de varias aventuras pues decidí crear el blog de consumo colaborativo y saltar al vacío con todo eso ahí tuve que explicar muy bien a mis padres y a mi familia yo tenía 10 años atrás 30 y algo si es un momento no es el momento más normal para hacer un cambio laboral que en teoría es como uy yo me quedo calva del estrés como lo navegaste tuve como decías hubo una cosa muy curiosa primero me encontré con un compañero de viaje se llama Cristóbal Gracia que nos acompañamos y por eso también tengo mucha manía en esto de estar acompañado porque ahí éramos dos personas en una situación similar nos encontramos casi de casualidad él vio una cosa que había publicado empezamos a ser compañeros y nos conocimos y una cosa que hicimos un día justo en la parte de socializar nos fuimos a un evento de temas tecnológicos en Barcelona no me acuerdo muy bien de que iba era en el C3 bar del CCCB es el bar que hay debajo del museo y bueno como estábamos empezando llegamos un cuarto de hora antes y empezamos a hablar con la gente que había por ahí y además había aire acondicionado hacía frío no sé qué empezamos a hablar con una chica que había por ahí que resultó ser una periodista de la contra del periódico y por culpa de llegar a ese evento y estar 15 minutos antes y poder hablar con la periodista le caímos bien y acabamos saliendo en la contra de la vanguardia primero yo y luego Cristóbal en cuestión de un mes es que eso es la vida al final y eso fue el detonante primero para que desde un punto de vista familiar y de amistades no sabían que hacía pero que tenía un cierto valor evidentemente si vas a un periódico y sale pues tu niño pues mira parece no se ha dejado el mundo tradicional corporativo pero parece que está haciendo algo más o menos relevante ese reconocimiento me dio mucha seguridad personal evidentemente por un lado que estaba haciendo algo interesante y por otro lado ese reconocimiento pues más del entorno próximo y además fue el catalizado fue el detonador de las primeras oportunidades laborales que tuvimos de consultorías de formación ese tipo de cosas es que te fuiste o sea de un sitio o sea de A a B pero directamente porque consultorías y tal es como si, si fue bastante suicida y sobre todo lo hice si tuviera que volver a hacerlo lo haría con una estrategia ahora cuando la gente me pregunta a mí les digo no mira pues tienes que tener ciertos ahorros o capacidad de activar por ejemplo el desempleo durante un tiempo y probablemente tener un pie en cada lado es decir probablemente sea mejor buscar un contrato a tiempo parcial por las mañanas o lo que sea en una empresa mientras estoy desarrollando mi negocio como consultor como autónomo a mí me faltó estrategia por desconocimiento porque mi recomendación sería un poco de estrategia a mí me pasó igual o sea que fui sin también es cierto que yo no tenía nada que perder porque yo tenía 24 años y dije es que no tengo nada que perder o sea no tengo dinero no tengo nada pero claro en tu caso sí sí es importante porque también yo recuerdo al final que me ponía mucha presión y era como cojo cualquier cosa claro quizá cuando tienes 33 o lo que sea pues dices bueno también depende de la situación en la que estés pero tiene mucho sentido siempre he sido muy privilegiado en este caso pero tiene mucho sentido decir échale horas es lo que hay estás empezando trabaja y por la noche y dentro de esta estrategia me lo que me permitió tomar riesgos es tener siempre un botón de deshacer es decir igual que el botón más importante de cualquier programa informático es el deshacer control z el control z porque te da la seguridad de probar cosas ¿qué quieres decir con deshacer? bueno es decir siempre que este ámbito voy a probar de ser consultor con una estrategia o un tiempo un tiempo moderado mira 5, 6, 7, 8 meses para ver cómo funciona eso con una estrategia financiera de que me puedo permitir y que en el peor de los casos no he quemado puentes es decir no he salido mal de la empresa no he salido mal del sector es decir si he sido válido en un sector durante 20 años o 15 en caso de necesidad como dices bueno hay un camino probablemente de retorno ¿no? por tanto y al menos a mí mentalmente me permitía tomar ese riesgo para adelante sabiendo que si hacía falta el control z me permitía no al mismo punto pero a un punto similar la primera vez que también cambié de trabajo cuando salí de TVT desde Visión de Cataluña es un espacio casi casi funcionarial en muchos casos y la gente no entendía cómo yo podía salir de un medio es como un trabajo deseado un trabajo deseado pero tuve esa necesidad también con 20 y pico 20 y largos años y salí de ahí con un como se llama con una excedencia es decir pude negociar inteligente y que no la usé nunca pero mentalmente me permitía pensar de que si tengo que regresar tengo una puerta medio abierta es una estrategia mental es como mitigar riesgos si ya digo nunca lo he usado por suerte pero creo que no hubiera tenido tanta seguridad en ir para adelante si no mentalmente no tuviera una estrategia claro hablo desde un punto de vista muy privilegiado donde puedes tener esos puntos de apoyo habrá gente que estará en una necesidad pues mucho donde no tiene esos puntos no tiene donde regresar ahí realmente es mucho más complicado y están haciendo obras bueno espero que no se oiga que me ha parecido muy interesante lo que has dicho de darte un tiempo cuando estás intentando cambiar porque esto es una cosa que yo creo que tarde o temprano todo el mundo se va a encontrar y cada vez más es decir voy a cambiar y voy a probar esto voy a probar aquello ¿cómo te lo organizas estratégicamente? dices me voy a dar 8 meses me voy a dar pero ¿qué pasa si o sea ¿cuándo sabes cuándo dejarlo? decir mira lo dejo ¿es algo más interno que dices no me apetece? o también te riges un poco a nivel externo si hay demanda o no ¿cómo? no sé si me estoy explicando sí 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 no sé qué te explicas ya digo ahora me está por el tipo de perfil y discurso que tengo me está llegando bastante gente que sale de las corporaciones claro y que está queriendo ser autónoma autónoma y siempre les digo un poco de estrategia financiera y daros un tiempo explorar disfrutar sin una presión de ser productivo desde el minuto cero si te lo puedes mínimamente permitir en el momento claro yo no te he sido nunca siempre he salido para adelante y siempre he seguido para adelante no he parado en este caso pero yo creo has dicho has dado el punto clave cuando dejes de disfrutar es decir cuando dejes de ser una pulsión cuando dejes de esa curiosidad cuando tengas cuando sea una obligación ese que estás intentando hacer déjalo creo que ahí ha llegado el punto y probablemente y esa validación puede ser interna externa o una mezcla a mí una cosa que aprendí cuando hice eso dije yo ilusa ¿sabes? a los 24 años bueno estamos en julio si en diciembre no tengo nada ya veré qué hago seis meses ¿sabes? al final me llegó la primera cosa en febrero pero yo una y ahora ahora justo estoy en el momento donde yo quería estar al principio cuando empecé hace tres años es decir que yo también cuando mis amigas me preguntan que yo tengo poca experiencia pero ahora más o menos ya llevo tres años en este mundillo es empieza o sea es mucho lo de plantar semillas y nunca sabes cuándo van a salir entonces también un poco de tener perseverancia y justo es muy importante lo que tú dices es decir tener una estrategia detrás porque no sabes si va a salir todo a los tres meses o a los diez ¿sabes? y al final yo una cosa que me he dado cuenta es que si tú que al final es todo muy si tú creces orgánicamente pues es muy lento también porque tú conoces a fulanito pero fulanito a lo mejor no te pasa un cliente de aquí un año ¿sabes? o sea es como que todo va lento y tienes clientes que no te gustan entonces los tienes que los dejas y al final para que tú tengas clientes que te gustan y estar tranquila y tal yo he tardado tres años sí, sí yo tardé yo tardé más incluso claro o sea quiero decir que al final yo una cosa que pensaba es como bueno en seis meses si no tengo nada pues fuera ¿no? que es esta mentalidad milenial de lo quiero todo ya Amazon Prime ¿sabes? y no y al final me he dado cuenta que bueno que tiempo y luego esta visión digo diferenciar también un poco a veces si entras ingresos ¿no? es decir puedes encontrar mecanismos incluso pues a través de empresas de trabajo temporal y para trabajar o en el sandwichez quiero decir si vos trabajas en el Starbucks yo empecé a buscar el trabajo así antes de cuando llegué a diciembre dije vale ya han pasado seis meses no tengo nada empecé a buscar trabajos de marketing o incluso en cafeterías digo yo voy a seguir ¿sabes? o sea también depende también estoy de que yo tenía el apoyo de mis padres ¿no? pero bueno es importante si tener esa empezar a diferenciar como dices un poco de paciencia en lo que me gustaría hacer y donde tienes que invertir probablemente y ahí insisto mucho en estar acompañado aprender juntos pensar que no es un recorrido sino yo lo hice todo sola y lo hice mal sí, sí en este sentido yo he tenido la suerte de manera muy natural acabé agrupándome con personas que estaban en ese ámbito por mí la tribu el colectivo de Wisher ha sido mi apoyo principal todo este tiempo y que ha dado sentido y continuidad a una vida laboral que ha ido cambiando fragmentada con muchos clientes con muchos proyectos haciendo formación libros eventos una cosa así y eso es divertido también ¿no? cuando estás entonces ¿cómo has dicho? Wisher se llama sí WI en francés WI y Share en inglés está guay entonces explica un poco qué es para que la gente bueno legalmente bueno esto sale del blog que empecé en 2011 que se llama Consumo colaborativo otra gente en Francia había empezado la consumación colaborativa otros en Alemania Co-Consum otros en Italia y un poco como un chiste de estos de un italiano crean una comunidad nos encontramos en Francia que era donde había más el núcleo más fuerte el chico francés había conseguido un núcleo de personas alrededor de su blog bastante potente y a partir de esa energía nos sumamos el resto de países un poco y co-creamos esto de Wisher como gente estamos explorando lo que era en ese momento digo el Verkami que estaba empezando el Wallapop que ni existía un Uber tampoco existía Airbnb era un bebé pero bueno veíamos el potencial de todo esto nos interesa por lo tanto somos una tribu de aprendizaje y luego cada uno ha ido haciendo su recorrido pero sí que ha mantenido y lo que somos pues bueno un grupo de consultores divulgadores formadores en ámbitos con una perspectiva crítico-constructiva con las innovaciones tecnológicas en la sociedad por lo tanto hay cosas buenas pero como decía hay accidente integral hay cosas muy buenas de la innovación pero a la vez hay accidentes y es importante ver las dos caras y eso es lo que el valor un poco que nos une y hay gente que está en temas de movilidad hay gente que está en temas de salud hay gente que está en temas de cómo montar una propia plataforma digital temas de cultura organizativa o yo que estoy en futuro del trabajo y lo que hacemos es una tribu de acompañamiento legalmente somos una asociación se llama de lucro que es la manera más fácil de existir legalmente en España no tenemos empleados todo el mundo es autónomo y facturamos algunos proyectos a título personal otros proyectos a través de WeShare y cuando se factura a través de WeShare hay un 10% que se queda de esa factura que se queda no le damos estructura que permite pagar un espacio de coworking poder tener la marca registrada alguna gestoría los gastos de un pequeño negocio somos parecidos lo que sería un buffet de abogados entre comillas pero no somos abogados pero mentalmente es una estructura similar y ahí compartimos reputación tenemos lo que llamamos unos comunes una cosa que cuidamos entre todos el espacio de trabajo la reputación colectiva la manera de aprender algunas herramientas digitales un Google Suite un Zoom tenemos cuentas compartidas en estos espacios bueno esto crear tu propia tribu te permite mutualizar parte de lo que necesitas para ser un trabajador independiente o autónomo ¿y no te salen manzanas podridas? es decir gente que a lo mejor llega y ves que no sí luego hay todo un sistema de gobernanza y eso también se ha ido sobrelando a lo largo de los años hay los que son conectores que somos los que llevamos más tiempo y tenemos una idea de seguir con la organización más y más tiempo en la gobernanza y ahí tiene que haber un encuentro cultural y tienes que tener como tres apobios para llegar a eso y tal y luego hay gente que bueno que se acerca algunos encajan más otros encajan menos y también aprendes un poco a navegar todas estas tensiones y dificultades luego por ejemplo es útil tener proyectos grandes de vez en cuando hemos hecho eventos de 500 600 personas necesitas un equipo de 20-30 fácilmente hay oportunidades de tener voluntariados o personas que te ayuden en una cosa concreta y es una manera de conocer a esas personas y ver si pueden encajar o no en la organización y bueno todo esto ha sido bastante co-creado y ha sido mi MBA ya que no he hecho un MBA lo he hecho liderando esta organización y ahora has aprendido un montón además de gestión de personas de gestión de presupuestos de proyectos aprendes un montón que guay pues bueno yo linkearé toda la web y todo y tu libro el trabajo ya no es lo que era hablando de libros última pregunta algún libro así que te guste que te haya cambiado algún libro que a lo mejor estés leyendo ahora que diga este me gusta ¿qué me recomiendas? a ver voy a haberme preparado para esto he leído varios uno que me gustó cuando está empezando todo esto es del año 72 es de un economista alemán se llama Schumacher como el piloto pero es otro y se llama lo pequeño es hermoso lo pequeño es hermoso es un libro que defiende esta economía de la pequeña escala está escrito en el año 70 y algo cuando empezaba a salir toda la parte corporativa liberal de las grandes empresas pero parece que está escrito año pasado y defiende mucho la economía de proximidad de pequeña escala y para mí fue muy revelador y es un clásico dentro de la economía y luego hay otro que leí que me gustó mucho pero no me acuerdo del título lo tengo por casa ya te lo mandaré pero que habla de la vida de Montaigne que fue un señor francés que era seguidor de Picuro que es un filósofo de la época medieval y bueno habla y dice una pregunta que es cómo vivir cómo vivir 20 respuestas a la pregunta de cómo vivir es una especie de biografía de esta persona y es muy interesante pues tuvo un accidente de caballo que casi lo mata luego estuvo encerrado en su biblioteca escribiendo cosas he escrito los ensayos los ensayos de montaña que también son un clásico aunque no este no se fue a la montaña y se creó una cabaña no, no, no este tenía un castillo sufrió varias guerras fue alcalde de su pueblo no, no, no me estoy confiando este te pasaría el título para que lo linkes no lo conozco ese sí no es un libro no sé lo leí hace años y me parece también bastante interesante había bastantes reflexiones acerca de cómo vivir ah pues muy bien bueno Albert entonces algo más que quieras decir que quieras añadir que no te haya preguntado algún último mensaje que quieras dar en este momento que estamos viviendo hay una parte sobre todo decía cuando hablo mucho de tecnología creo que es importante evitar el tecnodeterminismo es decir parece que esta tecnología que nos llega cómo funciona hablamos de los algoritmos esto funciona así parece que no podamos cambiar las cosas la tecnología la hacen los humanos la regulan los humanos por tanto el uso de esta tecnología en la sociedad y en lo personal va a depender de lo que decidamos nosotros que se puede hacer no se puede hacer en ese sentido el futuro como hablamos no está determinado hay que hablar de futuros y los futuros o el futuro deseable hay que diseñarlo hay que participar en todo esto y tener una parte activa y crítica me digo todas estas innovaciones que están llegando preguntarnos siempre hacernos preguntas siempre tener este pensamiento crítico es lo que animo a la gente que haga porque bueno es necesario y creo que es interesante y el futuro lo vamos a diseñar entre todos y todas y es importante lo que hagamos y lo que dejamos de hacer es lo que va a decir cómo será el futuro por tanto responsabilidad personal y colectiva en ese sentido muy bien me gusta bueno el trabajo ya no es lo que era lo voy a linkear gracias súper relevante este libro más que nunca y nada pues muchas gracias por venir y bueno a lo mejor nos volvemos a encontrar hacemos otra otra conversación más adelante sin la mierda estar en medio cuando quieras gracias 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 por ver el video.